como está llegando la señal ahí mi estimado en la pelota de la liga mayor de fútbol de espectáculo la página de fútbol GOLAZO, 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 GOLAZO Esta banda derecha ya va sacando el cuadro Este es cool, le pegó la pelota GOL Aquí está atacando, atención, mira Tutis, se ha metido la carga Alfredo López Y no la pegó, suelto la pelota Y GOL De izquierda, fue el de Tutis Sí señor Hay que soñar, ser campeón La copa es la bendición La ganarás, go, go La plaza por la radio Por si no tiene internet ¡Mira el escudo! ¡GOL! ¡Pero qué pedazo de gol ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.